hola a todos en esta oportunidad voy a seguir trabajando con el concepto de leva pero me voy a detener un poco y vamos a trabajar con este mecanismo asincrónico por decirlo de alguna forma que es el concepto de del disco excéntrico tal como aparece aquí en la pantalla la diferencia con la leva es que la leva tiene un centro en el diámetro primitivo aquí está la alzada estoy marcando entonces la excéntrica a diferencia de la anterior es que va a girar pero el centro está está corrido puede ser alguna forma del centro de la masa del disco tal como aparece acá ahora lo que yo voy a hacer también que acá el seguidor o palpador está en posición vertical yo lo voy a dejar en la horizontal para para mostrar cómo se hace esto en fusión entonces yo ya tengo prearmada las piezas que bastante sencillo de esta de este juego de excéntrica y les voy a mostrar cómo se hace bueno aquí ya estoy en fusión qué es lo que hay acá tengo el primer soporte el excéntrica el soporte el palpador ambos tienen que estar fijos obviamente al espacio no se pueden mover tengo el palpador y tengo la excéntrica entonces con la letra J ensamblamos los componentes ahí está en revolute dice que gira acá se cambia el motion si pareciese rígido lo cambian a revolute entonces esto ahí se ve que los grados están obviamente cambiando yo acá siempre si yo tuviera un ensamble muy grande por ejemplo yo coloco aquí el nombre para facilitar después la ubicación palpador y acá está la excéntrica entonces letra J y hacemos el mismo procedimiento y también ahí en revolute entonces tenemos dos tipos de ensamble del juego lo vamos a grabar esto bien entonces si yo quiero si yo quiero animar el modelo lo marco ahí mismo para el palpador animar el modelo acá entonces la idea que yo haga girar esto obviamente aquí podría tener un motor un palpador o una manivela y esto lo siga siempre si yo por ejemplo voy acá abajo esto lo siga acá o acá o acá o acá se fijan es el idea ahora cómo hacemos esto primero el palpador yo lo puedo dejar un doble clic a cero para que quede en posición perfectamente en vertical y lo que vamos a hacer ahora vamos a ver si lo puedo fijar esto en el espacio lo que es para no moverlo ya entonces ese es excéntrica la vamos a dejar ahí por qué hago esto porque necesito necesito ocupar el concepto de set de contacto entonces mira si yo dejo fijo esto se fija queda fijo acá por qué porque lo está tocando a ver palpador ah mira aquí aparece un candado veamos qué pasó acá capaz que lo haya dejado fijo claro ahí lo de fijo fijo mira una bueno me había pasado antes lo hice sin querer y ahora queda suelto ahí está entonces la excéntrica lo vamos a fijar ahí está bien entonces ahora vamos con el ejercicio está en posición cero está un grado libre ahí se ven los grados como van cambiando entonces eh habilitamos solución de contacto entre la excéntrica y el palpador ok ahora por qué hago esto porque yo necesito saber esos grados que están aparecen ahí aquí aparece menos 12 grados eso es lo que necesito entonces ahora el ex el yo voy a resetear o lo voy a dejar en posición cero el que está acá el menos 12 entonces ahí reseteamos y ok y ahora la excéntrica le vamos a dejar lo que está fijo y vamos a hacer la prueba ahí se fijan súper sencillo si yo quiero que esto obviamente se anime ahí está entonces dejan en posición cero el join del palpador nada más que eso lo resetean y tiene que haber una solución de contacto si no no funciona entonces acá podría tener un motor podría tener si yo quisiera hacer un automata de un juguete podría tener un engenaje una pole etcétera y aquí esto podría tener acá arriba una figura algo más lúdico bueno eso es todo en otro vídeo voy a enseñar lo mismo pero voy a ocupar dos palpadores que van a estar en posición obviamente diferente y también el la excéntrica recuerden siempre estos tienen que estar fijos bueno eso sería todo gracias por su atención bueno eso sería todo y